San Pedro, provincia de Buenos Aires. En el circuito costanero se corrió una carrera de esas que atrasan el almanaque. La pasmosa velocidad de 45 kilómetros por hora, enmudeció de espanto a los abuelos de los corredores. Pero los veteranos autos, algunos modelos eran de 1900, se sintieron orgullosos de poder demostrar su losanía a través de los años. Quedó una duda, ¿los coches antiguos en lugar de nafta se alimentaban con pasto? Los muchachos de antes no usaban gomina, pero también sabían correr. ¡Gracias!